hola amigos que pasa estamos en un nuevo video para mi canal como están viendo en pantalla hoy estamos en un videazo bueno como saben Clash Royale sacó una nueva actualización bla 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 ya saben ustedes bueno yo tengo me descargue un servidor privado como están viendo ahí de Clash Royale Clash Royale servidor privado con las nuevas cartas de bueno están la bruja nocturna pero las que más importan el mega caballero y bueno hoy vamos a jugar por esas cartas vamos a abrir cofres toda la cosa para ir desbloqueando cartas ya saben y bueno empezamos el vídeo papus con música y ahí está y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Tengo miedo, ¡Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Corre, corre, corre, corre. Campera. ¡Vamos! 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 Ya vimos, ya se desbloqueó esta Las únicas que nos faltaría Sería la bruja La torre bombardera Y esas Ahorita Vamos a seguir Otro cañón Vamos allá por favor Tienes que ser, tienes que salir Minero Vamos papu Sal, 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 sal No Mamá Vamos Vamos Chispeta, no Vamos Vamos un character roberge oh ya lo bloqueamos vamos 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 papi a ver si lo podemos desbloquear aquí faltarían serían cuatro cartas y ese es el mágico no 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 corre corre bueno chicos espero que el vídeo les haya gustado ya saben suscribirse para no perderse nada y bueno nos vemos hasta el próximo vídeo un saludo y adiós bueno esta es la primera parte buscando este el mega caballero si lo encontramos en el otro vídeo seguimos con esto bueno nos vemos hasta el próximo vídeo un saludo y adiós